Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo González Cruz, coordinador del Movimiento de Reconstrucción del Estado de Baja California, Asociación Civil. Quiero decirles que el propósito de las vallas y carteleras que publicitamos los trabajos de la Asociación ya se cumplió y por tal motivo hemos decidido quitarla, sobre todo considerando que el Tribunal Estatal Electoral de Baja California ya nos dio la razón de que no estábamos haciendo ninguna actividad fuera de la ley y que todo lo que hicimos estuvo dentro de la ley. Por tal motivo vamos a iniciar quitando las vallas espectaculares que habíamos establecido con este propósito y estaremos siguiendo los trabajos acudiendo a las diferentes comunidades. Muchas gracias y empezamos con esto. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!